Bueno, esta es mi primera canción que compuse, espero que les guste. Quiereme con prudencia, tócame con paciencia y desaparezcamos en un instante sin final. Quiereme con prudencia, justifica tu experiencia y desaparezcamos en un instante sin final. Música Y ahora temo que las heridas del pasado puedan renacer. Y en el último adiós, soltaste tú mi mano, pero yo te sujeté. Quiereme con prudencia, tócame con paciencia y desaparezcamos en un instante sin final. Quiereme con prudencia, tócame con prudencia y desaparezcamos en un instante sin final. Música Música Música